Una jovencita de 16 años, ella asegura que está embarazada, pero no está embarazada de un caballero. ¿Eso es lo que circula? Ella está embarazada de un espíritu. Es increíble que esto fue pasado en un canal de Amplicia Serio. Bueno, esta chica asegura estar embarazada de un espíritu. Yo estoy pensando, la mira esta, después de eso, para azafar, el pibe cuando se enteró que estaba embarazada se fue. No se quiere ser caro del pendejo. Y entonces para no quedarme con la madre dijo, estoy embarazada de un espíritu. Un espíritu me cojo y me embarazo. Pero lo más chistoso de este video es lo que me despues. ¿Algún tipo de brujería? Sí, a ella fue lo que le pasó, que le metieron una paloma. Esta cosa es real, hijo. Esa gente no es seria. Bueno, le hicieron brujería. La chica dijo, ustedes no son serios. Vos qué pensás, a ver, vos te pensás con tremenda noticia. ¿Va a ser un canal en serio? No. O sea, yo estoy en un hotel, pero yo no voy a cargar de veces. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que fue una mujer sin embaraza de un espíritu? O sea, ¿a quién? Dígame que no tiene sentido, no tiene lógica. A mí lo que se me ocurre fue que este tipo fue un fin de semana en un boliche, salió, se descontroló, y despertó en la cama con un tipo, con una paloma en la sala, y el tipo se fue. Listo. Pero, pero, pero allá que fue un cristal basado en el espíritu, no me vayas a con esas pelotas de veces. Bueno, si te gustó este video, un video random, rapidito, dejéte un like si te lo viste a este canal, y no se te vayas a ver en un otro video. ¿Sí? Por fin, un video normal, y no tantos shots.